Con dinero no se cobra un corazón Niña, yo sé que tu amor vital no es un Tom Cruise, ni un Ricky Martin, ni un Chayanne Solo yo, lo dejarías todo por mi amor, lo dejarías todo por estar en mi canción Entregarías alma y corazón, jugándote la vida por quedarte junto a mí Con dinero no se cobra un corazón Y menos el tuyo, yo sé Ay nena, siempre te querré Toda la vida te amaré Con dinero no se cobra un amor Que seas sincero Cuando dices que por ti yo muero Disculpame por ser sincero y tan realista como soy Malabundo sin dinero por el mundo hoy Como yo te voy a mantener Pero me quieres tanto que no te voy a perder Y es que no se diga suerte como vivo yo Vivir de canto ya pasó Con dinero no se cobra un corazón Y menos el tuyo, yo sé Lo sé Y menos el tuyo, yo sé Y menos el tuyo, yo sé Toda la vida te amaré Con dinero no se cobra un amor Pero que, pero que, pero que sea sincero Pero que seas sincero Y menos el tuyo, yo sé Cuando dices que por ti yo muero Caray, si cuento el dinero no llega en el país Para el país, siempre me confongo con la música y con todo lo que hay Pero lo que si no recibiera fuera Vivir la vida entera rodeada donde te andas fieles sin tu amor Porque soy tu verdadera estrella y lo reviré tu corazón Aunque trabaje la construcción de camarero de barrendero Y aunque solamente me pongan en los bares Y no me pongan en la radio Yo seré baratito mal que haya eso en el escenario de un cubanito rico Arriba Con dinero sin tu alma Con mi alma sin tu boca Con tu voz y con mi corazón No soy Ricky Martín Y no soy Shaya Pero mi corazón te voy a regalar Mi vida Me respiraré por ti Que no hay nada sin ti Y no he sentido eso por nadie Regresar O muero Vuelve Vuelve ¿Qué sería de los hombres y mujeres? Dime que ¿Qué sería de los hombres y mujeres? ¿Qué sería de los hombres y mujeres? ¿Qué sería de los hombres Gracias por ver el video.